Aplausos Buenas noches, vamos a hablar un poco del material común para la construcción ligado a otra serie de materiales naturales en una búsqueda que estamos haciendo en un equipo de diseñadores para integrar estos materiales a las nuevas construcciones Son materiales que han sido utilizados siempre, pero hay que darles una intención más contemporánea Vamos con las imágenes de cómo la flexibilidad del material puede dar diferentes formas, diferentes sensaciones Los arcos, este fue un ejercicio que hicimos bastante complejo, pero queríamos denotar la variabilidad del material Otra escala del material usado en una gran cubierta en cuatro cuadros, material colocándose, material secándose, material dimensionándose un poco en ese sentido de integrar estructuralmente y plásticamente estos materiales naturales Vemos un poco el detalle, también cómo se puede mezclar con metales, con un poco de materiales en concreto en el pasamento Pero bueno, la riqueza que nos da el elemento por sí solo y mejor aún el elemento combinado Este es el espacio que se generó En donde, bueno, curiosamente este proyecto fue para Pemex y Pemex se pusieron un poco isquillosos y nos forzaron a reforzar la cubierta con material, con esas estructuras de acero pero pues estaba el proyecto para que nos abortara esa cubierta sin esas armaduras adicionales Me gusta esta imagen porque desde que me subí cuando estábamos cerrando esa cubierta me dieron ganas de poner unos patines y lanzarme a dar un par de vueltas en esa cubierta Pero bueno, es entender el material que los vamos a llevar al límite Aquí estamos empezando a trabajar, a hacer unas piezas de adobe, que es el otro material que les quería presentar Aquí es una mezcla de un material de otro lugar, como el que está arriba en el oscuro, con el material del sitio de la obra Entonces es una mezcla, hacen unas pruebas, se enriquece y podemos obtener elementos bastante rígidos y resistentes para construir Es un bloque de adobe que fabricamos, hicimos alrededor de 4.000 piezas en el sitio y pues también asustó muy económico para el cliente Es un material técnico que permite tener bajas temperaturas en el interior en épocas de calor y altas temperaturas en el frío Aquí vemos todo el tendente para la fabricación, digo no es tan fácil pero pues organizadamente podemos empezar a trabajar estos materiales para introducir estos proyectos y en nuestros espacios Un poco regresar a los orígenes Aquí vemos también un proyecto y les muestro esta imagen porque también la piedra es un elemento importante para nosotros pues tratamos de darle su sentido de basamento, de pesado, de fuerte y sobre él empezar a construir elementos con adobe que también son pesados pero son más difíciles de ligar Aquí vemos otro basamento, un gran basamento de piedra que está ahí esperando las piezas de adobe para empezar a levantar Y bueno, aquí empezamos a hablar también de otro material que es la madera que era parte del tema de esta noche Vemos como, bueno aquí se ve la imagen de como el adobe empieza a cerrar el espacio arriba del basamento de piedra y tendremos ya unos elementos ya de madera que los vamos incluyendo como para denotar que lo que está abajo es lo pesado y mientras vamos subiendo se va convirtiendo cada vez más ligero la piedra del basamento el muro de adobe que es más ligero que la piedra nos vamos más adelante en otras imágenes vamos a ver la estructura de madera para cerrar con vapor fue como un fuego de esos materiales para este proyecto en particular y bueno, tuvimos un eje muy importante constructivo de tabique que tuvimos que meter por cuestiones estructurales y la manera en que lo ligamos fue hacer ese dentado por un lado el adobe metemos el tabique que es un material entre adobe es tan suave como el adobe y tan fuerte como el concreto entonces nos da la transición aquí ya, después del adobe empezamos a tener algunos elementos de madera importantes y para después recibir todo lo que es el común que va a completar la cubierta de esta estructura de estos espacios, de esta casa, de este proyecto y pues vemos como el juego de los materiales es muy importante es muy lineal la madera, es un material muy, que tiene una forma muy específica es muy fácil de usar en cambio el bambú pues es una forma más orgánica tenemos que escucharlo, entenderlo para poder trabajar cada pieza es única cada pieza es única tenemos la cubierta que se está generando se ve claramente como va la transición de los materiales se va moviendo cada uno de los materiales que van llegando al límite superior aquí va a empezar todo el entramado del bambú y pues es eso ¿no? el lenguaje del bambú, el entenderlo cada pieza única cada pieza viene con una curvatura con una forma, con un espesor, con un diámetro entonces tenemos que entender cada pieza para ubicarla en su sitio y bueno aquí está ya en el entramado para la resumida del proyecto final y quería mostrarles también un poco como pretendemos darle un acabado a ese adobe con la tierra aquí viene el montaje de otro espacio en ese proyecto pero ya con columnas o con apoyos de madera un elemento que está en patas y a veces lo llamamos palafítico entonces es mucho más ligero que el adobe pero bueno es parte del proyecto el terreno estaba en pendiente y nos pedía que en la parte alta tuviéramos un elemento pesado y en la parte baja mantener el nivel de la casa pero con elementos más ligeros para pretender hacer unas plataformas voladas a través del terreno aquí vemos ya como se va conformando desgraciadamente o afortunadamente no hemos terminado el proyecto pero bueno es el proceso gracias 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 gracias